Mi gente, hoy que hemos vuelto a esta maquinita, miren, les cambié primero esto para ver si tenía monedas y al parecer si tiene monedas, así que vamos a jugarle con todo vamos a ver que tal, primero vamos a gastar las moneditas de 10 centavos que las saqué de aquí mismo, así que ojalá que nos vaya bien bueno, empezamos poniendo los primeros 20, 30, vamos a ponerle el primero un dólar como siempre a ver que tal empecemos con un tiro a 4 ahí estamos doblemos una vez más, una vez más, por favor maquinita que me des una vez más premios nada ahora subamos un poquito el nivel, tiro de 30 un dólar mismo tiro de 30 y de ahí un tiro de 20 otro dólar más excelente como estamos con un poquito de suerte, vamos a ver si nuestra suerte sigue y bien, sigue nuestra suerte, vamos a seguirle jugando con lo que tenemos vean que nos ha dado para seguirle jugando, así que vamos a ver, vamos a ver que sale ahorita por favor, por favor, por favor nada vamos, estrella tiene que salir estrella, 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 estrella una más una más, una más, una más cuidado bien nos ha no vamos le iba a dar 2 a bar, pero no creo que salga bar vamos nada ok, ganamos primer tiro, primer dólar le conseguimos ganar a la máquina con el primer dólar bien ahí mi gente oh te voy a dar más vamos a ver si es que sale ahorita coco o naranja lo doblamos ok, igual íbamos a doblar esto el bar era lo único que no íbamos a doblar intentemos nuevamente, a ver si no tiro de 40 vamos, confiemos en esta de aquí por favor maquinita nada mi gente, nada por ahí vamos, tenemos que seguirle, tenemos que seguirle esta vez no podemos perder bueno, la mayoría de veces le ganamos a esta máquina así que no podemos perder por nada el mundo mi gente no podemos dejarnos por esta maquinita vamos, le vamos, le vamos, le aquí se gana, aquí se gana, aquí se gana vamos a ver si nos llevamos 40 por favor no era para el mismo lado a ver ya, dejémonos de cosas entonces 4, 5 2 y por 3 a sandía dejémonos de cosas mi gente vamos una sola por un premio grande nada una más, una más por favor, una más excelente me da ganas hacerle una más así que me dio la gana bueno, perdimos pero tranquilo tranquilo mi gente a veces se pierde, a veces se gana imagínense como hubiera salido hubiera salido espectacular pero bueno, no salió no salió hay que llevarlo con tranquilidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da, de una sin sin complicarnos mucho no le di esta vez a la a la sandía bueno mi gente, último dólar puede que mi gente, vamos a meterle todo vamos a meterle todo ya saben que si yo pierdo no me importa si lo pierdo todo lo que quiero es o ganar mucho y ya irme sin nada o irme con poco me da igual sinceramente me da igual porque yo lo que quiero es irme a ganar por eso es que a veces saco premios de 6, 7, 10 dólares 13, 14 dólares 15 dólares y por eso es que a veces también me quedo con 0 dólares así es este juego mi gente a veces se gana a veces se pierde y hay que entender eso y hay que jugarle sin miedo vamos primero a hacerle un tiro así 1 a bar y de ahí un solo tiro de 2 dólares vean, esto va así vean este va a ser el tiro empecé con 5 dólares así que cualquiera de estas me haría un mínimo recuperar o ganar a la maquinita esta me haría ganar a la maquinita pase lo que pase y esta me haría recuperar prácticamente casi que todo al menos que me pague por 15 y gano y 20 también gano si es por 10 pierdo tan solo 50 centavos así que deseenme suerte mi gente deseenme suerte último tiro mi gente a la cuenta de 3 1 2 3 nos fuimos ganamos cuánto nada mi gente nada pero bueno mi gente nos tocó perder el día de hoy así que espero que les haya gustado no olviden darle like no olviden suscribirse y hasta la próxima ya ganamos como 7 dólares así que no importa no olviden suscribirse a los